Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las pielas y los pedales, como siempre, Costa Ciclismo comprometidos con nuestros oyentes en materia de noticias, a pesar de que la temporada grande en Europa ya ha culminado aquí, señoras y señores, en este canal de ciclismo, nunca van a hacer faltas las noticias y todos los datos que usted quiere conocer del maravilloso mundo del ciclismo. Vamos a hablar de un tema bien importante y que ha sorprendido a muchos y a pocos y extraños, como se dice popularmente, pero sin lugar a dudas es un dato no menor. El Team Medellín ha superado a todos los equipos españoles en este nicho que le vamos a comentar y que tiene sorprendido, señoras y señores, a más de uno en el viejo continente y aquí en Colombia, pues muy poca gente conoce la noticia que le vamos a decir de qué se trata. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy abres a todos por la sintonía. Esta es la imagen de Oscar Sevilla, que fue el último ganador del equipo antioqueño, el Team Medellín, en la más reciente carrera finalizada en China, el Tour de Aynat. Sevilla se llevó la clasificación general individual y eso ha originado una consecuencia bien interesante, importante para el ciclismo colombiano. Ya le vamos a contar. Antes le pedimos, por favor, que se suscriba a Costa Ciclismo. Estamos cerquita de los 200.000 suscriptores. Estamos a menos de 100 personas. Solamente faltas tú para que te suscribas y seas el suscriptor, el oyente fiel, el seguidor fiel número 200.000 de este canal que desde hace rato está trabajando para entregarles toda la información del ciclismo. Así que hazlo ya. Suscríbete. Suscríbete. Aprovecha ahora y también activa la campanita. Sí, señor. Así es. Disparos al aire con la noticia que le vamos a entregar, señoras y señores. Repito, no es un dato menor. Luego de conocerse, de terminarse la temporada, el equipo del Team Medellín ha superado a todos los equipos españoles con el triunfo de Oscar Sevilla en el Tour de Aynat. Noticia que no se había entregado porque, por supuesto, estábamos estábamos esperando que culminara la temporada, que culminara todo lo que es el calendario, tanto a nivel de Europa como a nivel de Asia y África. Así, señoras y en ese tema estábamos. Por eso ya sabíamos que, por ejemplo, Oscar Sevilla estaba luchando por ser el mejor ciclista español en cuanto a triunfos en la temporada. Estaba luchando, estaba allí igualado con cuatro victorias con el ciclista del Movistar Oyer Lascano, que es el actual campeón nacional de España. Y el triunfo en el Tour de Aynat, hombre, desempató el tema. Sevilla completó cinco triunfos y Oyer Lascano se quedó con cuatro victorias. Esto que implica, implica que un corredor de 47 años es el ciclista más ganador, ojo, más ganador de la temporada del ciclismo español. Y mucha gente aquí en Colombia se tapa la cara cuando Sevilla gana una etapa. Mucha gente aquí en Colombia critica porque el español supera a los nuestros en algunas oportunidades. Ya no tan evidente, no tan de manera reiterativa esta temporada como en años anteriores. Por ejemplo, cuando llegó en el Team Medellín en el 2017. Ahora gana, pero con más dificultad. Es más, los triunfos que estamos reseñando de Sevilla son triunfos UCI. Triunfos UCI. Las cinco victorias de Sevilla que lo tienen hoy en lo más alto, con 47 años de peldaño del escalafón español de victorias en el año 2023, las consiguió en la categoría UCI. Aquí no están metidas todas las clásicas que ganó en Colombia. No están metidas las etapas que ganó en Colombia. No están. Si colocáramos esas etapas, pues evidentemente tuviera una ventaja. Aunque los otros también aparecieran nuevos nombres en el calendario español. Pero lo de Sevilla, superar, por ejemplo, a Oyer Lascano que se quedó con cuatro victorias. Lo de Sevilla, superar a un hombre como Juan Ayuso que se quedó con solamente tres victorias. Estamos hablando de categoría UCI. De pronto la gente me dice, bueno, pero es que Ayuso gana en unas carreras de World Tour y Pello Bilbao gana en World Tour y Olascano también. Ajá. Pero es que Sevilla no ha competido en ese nivel. Fíjese usted que compitió en una carrera que está un escalón antes del World Tour, como el Tour de Ainan, un escalón antes y ganó la clasificación general individual. Esto implica de que el Team Medellín hace historia en España. Porque si mencionas a Sevilla, mencionas al equipo del Team Medellín. ¿Dónde fueron los triunfos UCI de Sevilla en esta temporada? Primero en el Tour de Ainan. Vamos a ir de adelante hacia atrás. Ganó allí la clasificación general individual, sin poder conseguir una etapa. Ojo con eso. También se ganó una etapa en la Vuelta Formosa de Argentina 2.2. Ya van dos victorias. Se ganó una etapa en el Tour de Gila 2.2. Ahí van tres victorias. Se ganó una etapa en la Vuelta a Batra y la general. Y ahí están entonces todos los triunfos de Sevilla en el año. 2.2. En carreras 2.2. Y la competencia del Tour de Ainan, que es categoría 2.pro. Al igual que lo fue el Tour de Cucuyay Lake, donde Sevilla ocupó un octavo lugar. Un triunfazo, una noticia. Es un momento importante para Oscar Sevilla y para el Team Medellín ser laureado con este tema. Segundo fue Oriel Lascano, en España, que terminó con cuatro triunfos. Tercero, Juan Ayuso. Juan Ayuso de España, del UATI en Emirates. Cuarto, Jesús Serrada, que también terminó con tres victorias. Con dos victorias quedaron Pello Bilbao, de Elevara en victorios. Quedó Carlos Rodríguez de Líneos y Oguiz Aguirre, del equipo de Oguiz Aguirre. Está en el Cofidis, con dos victorias aparecen, bueno, ya con una victoria aparecen muchos corredores que le vamos a ir mencionando en otras oportunidades. Pero definitivamente lo de Sevilla, fenomenal. Y el otro tema es que el Team Medellín, en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, en este momento es el mejor equipo continental de América. El mejor equipo continental de América. Y a nivel de procontinentales, ocupó el segundo lugar, detrás del equipo de los Estados Unidos, Human Power Hell, que bueno, compite en la categoría incluso de gran nivel en Europa. Medellín sumó 1.551 puntos, ocupó la casilla 33 entre todos los equipos del mundo, superando a Panamá Cultura y Valores y superando al Movistar de Ecuador. Otro equipo colombiano, el GW Shimano, ocupó el cuarto lugar en esta clasificación de equipos continentales en América. Y a nivel procontinental, sumando todos los equipos de América, el Team Medellín fue segundo detrás del Human Power Hell, el equipo de los Estados Unidos. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, queríamos entregarles este dato. Gracias a todos por la sintonía, muy amables. Te dejamos con este video de Egan Bernal para que sigas conectado con nosotros. Chao, chao, nos vemos. Egan Bernal para que sigas conectado con nosotros.